Llevame al fin compadre No me hagas esperar Llevame al fin compadre No me hagas esperar Llevame a chicha santa Donde florece la planta Llevame a chicha bella Donde la conocí a ella Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Tu santa melchorita que dejé El colegio pardo que estudié Tus verdes campiñas Y también las grandes borrecas Que linda es mi tierra Sí señor Nunca, nunca, nunca la olvidé Y con gran cariño recordé Todos sus encantos Por eso cuando llegue a gozar de un santo El santo y bautizo Y el tradicional matrimonio Vamos a cabrañear Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Llévame al sur compadre No me hagas esperar No me hagas esperar Llévame al sur compadre No me hagas esperar Llévame a chicha santa Donde florece la planta Llévame a chicha bella Donde la conocí a ella Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Tu santa melchorita que dejé El colegio pardo en que estudié Tus verdes campiñas Y también Las grandes bodegas Qué linda es mi tierra Sí señor Nunca, nunca, nunca la olvidé Y con gran cariño recordé Todos sus encantos Por eso cuando llegue a gozar De un santo Y bautizo en el tradicional Matrimonio Vamos a caña Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Viva Chuncha Viva Chuncha con su calle Sus plazuelas Y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Viva Chuncha con su calle Sus plazuelas Y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Que me voy Que me voy A ti Ya yo me voy Que me voy Que me voy A ti Ya yo me voy Tierra de grande Tresor Y su linda amistad Que me voy Y aquí Ya yo me voy Que me voy Que me voy